A ganar Pasajeros, Perú ya tiene rivales a enfrentar este próximo Mundial Rusia 2018 y el país lo vivió con mucha alegría Pasajeros, este último viernes se ha afectado el sorteo al Mundial Rusia 2018 Finalmente ya sabemos que equipos Perú va a enfrentar Vamos a preguntar que piensa la gente al respecto Tenemos la opinión de un especialista en el deporte, así que no te pierdas esta nota Pasajeros, ¿cómo están? Nos encontramos con el periodista deportivo Robert Marca ¿Cómo estás Robert? ¿Qué tal? Un gusto conversar con ustedes ¿Cómo viviste el sorteo? ¿Cómo emoción, ansiedad de repente? Claro, imagínate, desde el 82 no pasábamos por una experiencia como esta Siempre lo hemos visto, pero sin nuestra selección, así que ahora ha sido distinto Me parece que no nos ha tocado el grupo más fuerte, pero tampoco el más difícil Y vamos a ver qué tanto Ricardo Gareca y nuestros muchachos salen a afrontar con todo el temperamento que se requiere una primera fase como esta El primer partido siempre es importante Y si empiezas ganando mucho más La historia nos lo dice, en el 70 ganando la Bulgaria por 3 a 2 En el 78 ganando la Escocia Yo creo que ahora ya no se puede menospreciar a nadie Pero el primer partido es básico Dinamarca es una selección muy complicada En el 92 fue campeón de Europa Junto a Perú y Australia pasaron por repechaje Así que digamos que se enfrentan fuerzas parejas No quiero pecar de triunfalista, pero me parece como te dije al inicio Que si bien no es el grupo más complicado, tampoco es el más fácil Entonces, sabiendo jugar bien, sabiendo afrontar bien los partidos Podemos sorprender, ya lo hizo Costa Rica el Mundial pasado Costa Rica, recuerden, se enfrentó a tres campeones mundiales en su grupo Se enfrentó a Inglaterra, se enfrentó a Uruguay Se enfrentó a Italia Entonces, igual pasó Costa Rica y llegó hasta cuartos de final Que lo eliminan por penales ¿Puedes contar un poco sobre Australia y Dinamarca? ¿Cómo vienen ellos de las eliminatorias? Dinamarca viene, eliminaron repechaje a Irlanda Con un 0 a 0 en la ida y un 5 a 1 en la vuelta Tiene a Eriksen como su gran figura No están los nombres históricos de antes Pero a ver, tenemos un buen datero Porque Edinson Flores juega en el árbol de Dinamarca Pero eso al final no juega Son los técnicos los que arman las piezas Y terminan definiendo tácticamente el partido Lo de Australia, bueno, también sabemos que eliminó a Honduras En un repechaje, también entre un equipo americano y uno de Oceanía Aunque Australia, digamos, por su nivel Ya no participa de la Confederación de Oceanía Sino que juega en Asia Porque su objetivo es clasificar directamente Va a ser un grupo muy simpático, muy bien disputado Y yo tengo optimismo en que Perú puede acceder a segunda ronda No sé si como primero o segundo, pero sí pasamos De pasar a octavos de final Este país sudamericano sería el probable equipo a enfrentar A ver, según las llaves establecidas Los dos primeros del grupo C Se enfrentan de manera cruzada con los dos primeros del grupo D El grupo de Argentina Ahí está Islandia, está Nigeria Entonces, si Perú pasa primero y Argentina pasa segundo Enfrentaríamos, o viceversa Si Perú pasa segundo y Argentina primero en su grupo Que es lo que los argentinos ya están comentando Pero no hay que adelantarnos Primero hay que jugar los partidos de la fase Primero hay que pensar en Dinamarca, en su momento en Francia Y después en Australia Hay que salir con el optimismo de siempre Con las ganas de ganar, de hacer un buen papel Y de hacer historia Estos chicos tienen en sus manos la posibilidad de hacer historia Como ya lo están haciendo Tanto los hinchas nacionales Se encuentran debatiendo el sorteo Donde Perú quedó en el grupo C Y esta fue su opinión Pero yo creo que no es imposible Si ya hemos tenido la oportunidad de ganar al mundial Obviamente, ¿por qué no? Ganando un partido con ellos Fue difícil, ¿no? Con Francia Pero pienso que la selección está hecha para hacerle pelea a cualquier equipo Creo que sería un envío anímico bastante importante ganarle a un equipo europeo Y posteriormente ya ir con un poco más de cancha A jugar con un equipo un poco más fuerte En este caso Francia Los de Francia son altos, cuerposos Y encima juegan bien Efectivamente la tenemos un poco complicada Pero yo sé que con Gareca vamos a hacer un buen equipo Ya conocemos los rivales con los que jugaremos Así que ya saben pasajeros A cambiar el pan francés por el pan serrano Se sentirá mucho mejor Vamos, pero que esto puede devolver